...expresión, buenas noches, good night, bienvenidos a los dos. Esteban, ¿están siendo los Juegos Olímpicos una oportunidad o un catalizador para los derechos humanos? Ahora es una excusa para violar los derechos humanos. Los activistas que protestan porque van a ir los Juegos Olímpicos y son deprimidos, son carcelados. Los taxistas, los ilegales, los vendedores ambulantes, los mendigos olimpiados de la ciudad de Pekín para los Juegos Olímpicos, le reeducan por el trabajo, aquellos manifestantes pacíficos en el Tíbet que se manifiestan específicamente por sus derechos son reprimidos de cara a los Juegos Olímpicos. Las reformas tímidas que se hubieran introducido para reducir las ejecuciones también están en peligro. Por lo tanto, en estos momentos existe un deterioro de la situación de derechos humanos en China con la excusa de los Juegos Olímpicos. Como ejemplo de lo que está pasando está Yu San. Él está representando a Xi Tao, que es un periodista y poeta que está en la cárcel. Está condenado a 10 años por enviar un correo electrónico que ponía en evidencia al gobierno chino. El gobierno le pilló y le ha acusado de contar secretos de Estado y está encarcelado. Pero claro, esto con el filtro de Yahoo que dio los datos al gobierno chino de este poeta y periodista. ¿Compañías como Yahoo u otras están siendo cómplices de lo que está haciendo el gobierno chino? Su Yan. Sí, eso pasó en el 2004, cuando Xi Tao trabajaba en un periódico de negocios. Y mandó un e-mail una noche. No usó su propio nombre, pero la policía descubrió quién fue el que le envió a través de Yahoo. Y la oficina de Beijing pidió que se diera la dirección IP y también preguntó quién estaba usando esta dirección de correo y los de Yahoo obedecieron. Y así consiguió la información la policía y así pudieron identificar al usuario. Y ahora está condenado a 10 años de prisión por haber revelado secretos de Estado a extranjeros. Este caso está documentado y está documentado por los reporteros sin fronteras. Y hay que hacer a la gente consciente de cómo estas grandes compañías de alta tecnología pueden ayudar y colaborar con las autoridades chinas para suprimir a los periodistas. Pero, en cualquier manera, el año pasado, Yahoo dio algunas compensaciones y prometió que iba a hacer presión para que el gobierno chino liberara al periodista. Pero pagaron dinero. Pero pagaron dinero. Claro, es que da la sensación que este caso y muchos relacionados con China priman los intereses económicos por encima de los derechos humanos y apoyados también por otros países, otras potencias internacionales. Yo creo que es el momento de que los gobiernos de todo el mundo deje lo que llamamos la conspiración del silencio sobre China. Todos los gobiernos nos dicen a Amnistía Internacional que estamos hablando para mejorar la situación de los derechos humanos con el gobierno chino en privado. Pero no sabemos qué están hablando y sin duda la situación no mejora. Quedan cuatro meses para los Juegos Olímpicos y deben tomar una serie de medidas importantes las autoridades chinas si quieren realmente que el legado de los Juegos Olímpicos sea importante no sólo para los récords, no sólo para los atletas, sino también para los derechos humanos de los chinos. Entonces, ahora mismo las autoridades en buena parte del mundo, el Comité Olímpico Internacional, los gobiernos nacionales, las empresas patrocinadoras, muy pocos de ellos hablan públicamente de lo que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, Sarkozy, que ha hablado de boicotear la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y vosotros habéis dicho que no estáis muy de acuerdo con eso. Nosotros creemos que es importante, nosotros no tomamos ninguna posición sobre el boicot. La Amistad Internacional no está por el boicot de los Juegos Olímpicos, pero sí está porque claramente se diga a las autoridades chinas que deben liberar los presos de conciencia, que deben levantar la censura a los periodistas nacionales y extranjeros en China, que deben poner libertad a los manifestantes, los casi mil manifestantes de Tibes que están todavía detenidos. Es decir, que se haga, que haya una hoja de ruta y que los gobiernos le digan al gobierno chino que quedan cuatro meses para las Olimpiadas, toma la oportunidad de mejorar la situación. En eso sí queremos, pero no estamos a favor de boicotear los Juegos Olímpicos. Claro, porque Tíbet se ha convertido, como dices, un poco en el reflejo de todo eso que está pasando. Es como la punta del iceberg, de repente ahora se hace visible todo lo que pasa en China. La forma de actuar de China se está reflejando ahora, en los medios lo estamos reflejando con lo que pasa en Tíbet, pero, como decimos, es una punta de un iceberg cargado de censura, de torturas, de todo eso. Pero, además, ligado directamente a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, la gente que reclama y llega a Pekín desde las provincias es detenida en centros secretos días bajo custodia de joven guardias que los maltratan. Estamos hablando de miles de personas que llegan a reclamar con ocasión de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de decenas de miles de personas en reeducación por el trabajo. Estamos hablando de monjes tibetanos en reeducación patriótica. Todo ello en el contexto de los Juegos Olímpicos. Por eso, por ese deterioro de la situación de derechos humanos, es importante que los gobiernos, que el Comité Olímpico Internacional pasen de hablar en privado a decir públicamente lo que está ocurriendo en China. ¿Pero qué tendrían que hacer? ¿Hablar cómo, cuándo, qué líderes, en qué momento, decir que un comunicado, hacerlo cómo? Yo creo que es importante decir que es inaceptable lo que está ocurriendo, que quedan cuatro meses y en esa hoja de ruta que hoy hemos presentado en el sentido de medidas concretas de derechos humanos, el gobierno chino puede mejorar la situación. Yo creo que los gobiernos deben decir, debe haber una hoja de ruta, debe mejorar la situación de los Juegos Olímpicos. Hemos pedido que lo hagan, por ejemplo, los que van a los Juegos Olímpicos, a la febrera inaugural, lo digan claramente. Hemos pedido a los atletas que lo digan claramente. Ayer un atleta, un futbolista indio, dijo que no iba a llevar la antorcha olímpica cuando pasara por Nueva Delhi, en solidaridad con Tíbet. Claro, o algunos deportistas alemanes, por ejemplo, van a llevar brazaletes negros. Yo creo que es importante, todavía la comunidad internacional no ha puesto suficiente presión sobre las autoridades chinas. ¿Y la censura informativa? La censura informativa... El otro día Dalai Lama se refirió a esto. Es, digamos, ahí se ve claramente cómo las autoridades chinas están incumpliendo sus promesas. El club de corresponsales extranjeros en China ha documentado 180 violaciones de la propia normativa china prohibiendo el derecho a la información a los corresponsales extranjeros. Y los medios nacionales chinos, los periodistas, son encarcelados en Internet, son bloqueados las páginas web. E incluso los mensajes de SMS, digamos, han avisado a los autoridades chinas que no se deben mandar mensajes que alerten con lo que está ocurriendo porque se consideraría contra la seguridad del Estado. Esteban Beltrán y Suyan, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias Esteban, muchas gracias Suyan, thank you very much por estar aquí, por hablarnos de ese informe y por su testimonio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.